¡Suscríbete al canal! Y estoy por aquí en mi casita chicos y antes de nada voy a quitarme la armadura y ¡Feliz Navidad! Os gusta mi skin, ¿eh? Mi skin es bestial. Me ha dicho un usuario de Twitter, ¿vale? Y pedí que fuese original y mirad, color rojo por Navidad, por Dios, yo uso fucsia. La verdad es que mola mucho, no sé, es bastante extraña la skin, no sé si parezco un helado o un homo weather navideño. No sé muy bien lo que soy, ¿vale? Homo no soy, ya os advierto, ¿vale? Pero me encanta esta skin, es como muy absurda, no sé, mola muchísimo. No sé, me parece original. Así que por aquí chicos que yo estoy ya vestido con mis cositas navideñas. Y hoy, pues como es Navidad, espero que tengáis una buena festividad, pues he decidido que como sé que esta es la serie que más os gusta de todo el canal y a mí también es la que más me gusta de todo el canal, pues he decidido que, jolines, ¿por qué no grabo las cosas que quería grabar para el domingo, no? Entonces, 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 como cuadra hoy, pues, bueno, aquí tengo algunas cosillas, ¿vale? Bueno, esto lo voy a estrenar luego. Les voy a decir que este travieso se me ha salido, ¿vale? Y se me ha salido y se me ha ido al portal, no me preguntéis cómo, pero se me ha ido por aquí y me ha matado una burrada de veces y, bueno, las he tenido canutas con este zombie. Bueno, que sepáis que he estado por aquí liado con el zombie y he logrado traerle de vuelta. Así que por aquí está otra vez. ¡Eh! ¡Eh! Este no será el padre que viene a felicitarle por Navidad. Espera, voy a dejarle entrar. Dejarle entrar, el pobre. ¡Eh! ¿Qué pobrecillo? ¡Entre! ¡Entre! ¡Entre usted! Yo creo que es un padre e hijo que viene a felicitarla. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Eh! Espérate, eso no va a ir. No va a ir, no va a ir, no va a ir, no va a ir. Y, pues, si este hombre me dejase un momentito... Vamos a ver, ¿dónde le puedo poner yo? Aquí. ¡Ahí! ¡Entre ahí! ¡Entre ahí! ¡Uy! No estoy haciendo nada a tu padre, eh, un momento. Es que a ver si entrase el cabriti. ¡Ahí está! Vale. Le podría hacer aquí un huequecito, yo creo. Y así os enseño cómo he hecho esto, que tiene su ruquillo. Entonces, vamos a ir a por... No, no necesito nada. Voy a hacer así, 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 así. ¡Ah! Lo que necesitaría es SoulSan, porque me gusta mucho poner SoulSan. Así que voy a ir a por un bloquecito de SoulSan. Vamos a ir por aquí. Perfecto, 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 perfecto. Eh, SoulSan, SoulSan, SoulSan. SoulSan. Por aquí tengo SoulSan, tengo SoulSan. Aquí, ¿vale? Y una Name Tag. Vamos a ver por aquí. Vamos a... No sé, ¿qué podemos poner? Por aquí nada, por aquí nada. Espérate, tiene que haber alguna... Aquí están las Name Tags. Eh, como no sé qué nombre le voy a poner, me voy a llevar el Junke y ya se me ocurrirá algo. Anda, este Junke no tiene ningún uso. ¡Qué curioso! Vale, pues necesito... Necesito esto. Vale, guay. Vamos a ir por aquí. Perfecto. Y vamos a ver también cómo le subo, porque no tengo ni idea de cómo le voy a hacer subir. A ver. Bueno, casi antes sería mejor prepararle todo esto. Vale, así. Perfecto. Y vamos a ponerle por aquí esto. Así. Aunque lo estoy pensando mejor, chicos. Y podría usar directamente, para que estuviesen más juntitos, podría hacer esto tal que así. Así, así, así. Y... Eh... Así y así. Magnífico. Así, así. Perfecto. Y... Así. Genial. Y voy a tener que poner bloques exactamente... Ahí, que ya hay bloques. De todas formas voy a poner otro. Eso, eso. Eso queda perfecto. Queda en mi casa magnífico. Y voy a traerle por aquí. Voy a ver si quiere subir. Hola. Anda, pero si tiene que ambicarloot el cabritillo. Hmm. Pues... No sé cómo te voy a subir, pero a mí no me vas a pegar más. Bueno, o al menos lo voy a intentar. ¿Vale? Vale, perfecto. Vamos a ver. Yo creo que si hago esto así, y hago esto así, y esto así. Perfecto. Y hago esto así. Así va. Yo creo que debería de poder aprender a subir. A ver, ¿subes o no subes? ¿Subes o no subes? Pero... ¿Cómo me pega el tío este, eh? Madre mía. ¿Pero por qué salta tanto? Que sí, que es Navidad, hombre. Pero, no sé. Tampoco hay que estar tan feliz. A ver. Yo, de verdad, chicos, no entiendo por qué. Julio, y no es la inteligencia artificial de los zombies. Está más bugueada que vaya. Vale, a ver si sube ahora. Ahora he aprendido a subir. Vale, bien, 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 bien. Vamos aprendiendo. El casco de oro tiene muy poca durabilidad, así que debería de... Ahí, perfecto. Yo creo que le voy a dar alguna herramienta de diamante a este zombie o algo para que... No sé. Así. Sí, perfecto. Vale, padre e hijo, magnífico. Y vamos a poner esto para aquí. ¡No! Este bloque era muy importante. Creo que era este de aquí. Vamos a contar. Tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Era aquí. Vale. Ahora os explico por qué ese bloque es tan importante. Y vamos a poner esto así. Magnífico. Vamos a comer unas zanahorias. Y nombre, 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 nombre. Os prometo que después le pongo nombre, ¿vale? Ya se me ocurrirá algo. Y una herramienta... Vamos a darle... Una pala. Le doy una pala. Hombre, podría darle una pala. Podría darle una pala, quedaría bastante raro. Ya sé que le voy a dar. Ya sé que le voy a dar. Una herramienta que jamás habéis visto en un vídeo mío. Bueno, sí, sí que habéis visto. Pero es súper rara. Vale, esto por aquí. Y esto por aquí. Debería de poder cogérmela. Porque así todo es una herramienta bastante más... Más OP que un trozo de tierra. Vale, cogemos por aquí. Y una pala de oro. Madre mía. Esto no se ha visto jamás en mi survival. Golden Spade. ¿What? Es súper raro, chicos. Golden Spade en vez de shovel. Que estoy acostumbrado. Vale, pille. Pille. Vale, esto ha sido un buen fail. ¿No creéis? Yo creo que sí. Pues una espada de oro no le queda muy bien. Así que le daré un hacha. Luego le doy un hacha. Y bueno, lo que quería hacer en este episodio. Una de las cosas que quería hacer era arreglar el IHT. Bueno, vamos a arreglar. Y otra de las cosas es montar el árbol de Navidad. Así que vamos a ponerlo por aquí. Igual que el año pasado. Lo puse. Vale. Voy a irme a por una Shears. Porque... Bueno, tengo aquí Shield Touch. Me vale el Shield Touch. Y a ver si me acuerdo. Vale, yo sé que... Esto iba así. Vamos a ver. Esto iba así. Esto iba así. Y esto iba así. Perfecto, perfecto, perfecto. Por aquí. Vamos a ver. Madre mía. Trabajo de altura, chicos. Trabajo de altura. ¿Vale? Ya sabéis que a mí me gusta mucho poner el árbol de Navidad. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bien. Diría que ahora... Esto es así, así. 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 Ahora esto es así, así. Así. Y así. Y diría que... Madre mía, esto no es un árbol. Esto es feísimo. Y ahora... Ahora viene el temita. Esto así. Esto así. Esto así. Lo dejo así, chicos. Lo dejo así. No, así queda feísimo. Así, así. Empieza a pillar más forma. Y ahora es así. 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 Y... Así. Y esto sí es un pedazo. Un pedazo de trozo de cacho de pedazo de pan. No, de pan no. Más bien es un árbol de Navidad. Y, 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 y... Por aquí tengo yo mis dulces navideños. Tengo una manzana de caramelo, un polvorón, que es del año pasado. Y tengo mis cosillas. Así que me las voy a comer aquí, mientras que me monto. Mmm, que rico el dulce de Navidad. Voy a coger por aquí unos ítems frames y vamos a poner los, los adornos. Entonces, ya sabéis que a mí me gustan poner cosas que destaquen. Así que vamos a coger una manzana. Vamos a coger un... Una manzana también. ¿Vale? Porque es muy amarillo. Vamos a coger... Oh, esta espada la voy a coger y la voy a poner... Ah, mira, un ojo de Ender. ¿Vale? Mmm... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una slimeball. Vamos a coger slimeballs varias. Vale, ¿tengo ítem frames? No tengo ítem frames. No hay problema. Cojo por aquí rápidamente un poco de palo. Así, pilla. Así, perfecto. Y nos crafteamos... ¿Dónde hay una mesa de crafteo? Por aquí. Nos crafteamos rápidamente unos cuantos ítem frames. ¿Vale? Mira, diez. Con esto me sobran. ¿Vale? Entonces tengo tres, cuatro, cinco, seis. Me faltan cuatro cositas. Yo le voy a poner algún diamante o alguna cosa. Oye, me voy a comer una manzana de calamero, que me apetece bastante. ¿Vale? Voy a coger por aquí una Nether Star. Voy a coger por aquí... Un diamante. Y verde, que no hay casi verde... Ah, sí. No, voy a coger más diamantes y voy a coger solo una esmeralda. Yo creo que así, chicos, vamos a tirar el árbol de adornos y va a estar bastante bien. Eso sí, no quiero que os olvidéis de mi skin que llevo. Es que es... Madre mía, me encanta mi skin. Es súper... No sé. Es un color tan absurdo para Navidad. En vez de rojo, súper rojo, fucsia. Vale, vamos a ver. Vamos a coger por aquí esto y... Diamante por aquí. Por aquí vamos a poner una esmeralda. Por aquí vamos a mirar de poner un... Un diamante. Arriba del todo. ¿Qué? ¿No llego? ¿En serio no llego? Tengo que llegar. Tengo que poder llegar. Ahí está. Eh, no le he dado la vuelta. A ver. Ahí. Ahí. Ahí, perfecto. Vamos a poner por aquí un ojo de Ender. Vale. Vamos a poner... Una manzana por aquí. Ahí está. Perfecto. Vamos a poner slimeballs varias. Las slimeballs molan. Porque parecen de verdad. Vale. Por aquí. Magnífico. Bueno, este... Este ya creo que ya lo puedo quitar. Vamos a coger un hacha. Perfecto. Y... Así. Yo creo que así sobra. Vamos a poner por aquí otra slimeball. O sea, vamos a poner por aquí la manzana roja. Y esto así. Perfecto. Me voy a comer el polvorón este que tengo bastante hambre. Es del 2012. No creo que esté malo. Espero que no. Pero bueno. Madre mía. Madre mía. Veneno 4, hambre 3, no sé a 2. ¿Pero qué es esto? Uy, me parece a mí que todo no está demasiado rico. Voy a quitarme la armadura porque es que esto hay que verlo. Madre mía, chicos. Esto es rarísimo. Vale. Creo que se me está pasando. No. Me voy a morir. Me voy a morir en Navidad. No puedo. ¿Pero por qué salto así? Mirad cómo me salto. Ah, ya no. Esperad un momento. ¿Cuánto tengo? Tengo 36 segundos. Un momento. Creo que me da tiempo. Creo que me da tiempo. Vamos a ver si llego. Vamos a ver si llego. Vamos a ver si llego. Un momentito, chicos. A ver si tuviese por aquí alguna poción de regeneración. Sí. Vamos a tomárnosla. Vale. Esto continúa un rato más. Aunque es veneno 4 contra regeneración 2. Y como se refirieron la regeneración, pues tampoco es que haya demasiado efecto. Bueno. Es lo que hay. Muy bien. Pues ahora que hemos puesto el árbol de Navidad y todas estas cosillas. Me vais a dejar un segundín. ¿Vale? Y voy a desplazarme al IHT. Tengo que recoger unas cosillas. ¿Vale? Y esto. ¿En serio me acabo de morir de hambre? ¿En serio? ¿En serio me acabo de morir de hambre? Bueno. Pues nada. Me he muerto de hambre. Pues eso, chicos. Que me voy a preparar un momentín. A este ya le pondré un nombre. ¿Lol? ¿En serio acabo de conseguir un logro por recoger las cosas? Madre mía. Este juego está muy roto. Y nada. Eso, chicos. Que me voy a preparar un momentito. Voy a poner ahora sí que sí la estrella de Navidad. Vamos a ponerla aquí en lo alto. Ahí lo veo. Está bien. Y ahí vamos a poner la estrella de Navidad del árbol. ¿Vale? Y hecho. Que me voy a preparar un momentito. Y vamos a preparar el IHT. Porque sí, chicos. Tiene arreglo. Muy bien. Bienvenidos al IHT. Instant Home Teleporter. Este gran proyecto que me llevó su buen rato. Y que me puedo tepear a cualquier sitio. Bueno. En realidad tengo un punto concreto. Porque cuesta bastante seleccionar un punto. Pero oye. Puedo elegir los que quiera. Cuantos quiera. Y eso. Que me tepean en cuestión de segundos. Tres, cuatro, diez. Eso también lo puedo ajustar. Y lo tengo aquí. ¿Vale? Recordad que esta marca blanca indica el fin de los spawn chunks. Y esta marca negra indica el comienzo de los chunks normales y corrientes. Muy bien. Pues esto se ha bugueado. ¿Vale? Esto más bien lo han arreglado. Vais a ver. ¿Qué tengo que hacer aquí? Porque esto no está flotando así. Ahí está. Vale. Esto va así, ¿no? Y... Y claro. Van los de Mojang. Van de risas. Y dicen. Vamos a arreglar bugs. Vamos a arreglar... Pues... Elías se te desechas. Dijeron eso. Y bueno. Además de que está mal puesto. Vais a ver que se va a romper. ¿Vale? Da igual. O sea. El barco tenía que estar aquí. Pero da igual. Como veis se rompe. Es una pena. Es una pena. Pero claro. Salen jugadores. Salen mentes por ahí. Que se dedican a... A vencer a... A la mafia de Mojang. Y han sacado otra forma de... De hacer esto. ¿Vale? Entonces voy a hacerlo yo por aquí. Entonces. No sé si dejar esto aquí. En plan recuerdo. Y hacerlo aquí. No sé si me... Me llegaría el espacio. Vamos a ver. Si retiro esto. Y esto. Vamos a ver si... Bueno. Como veis los cofres son navideños. Vais a verlos aquí. Por si no lo habíais visto. Al menos mencionarlo. Que como estamos en fechas navideñas. Pues... Cambian las... La skin no. La textura. Vale. Pues vamos a poner esto por aquí. Esto por aquí. Y no tenía nada dentro. Bueno. Pues pongo esto. Vale. Yo creo que no me va... No. No. No me llega el espacio. Así que vamos a romper el IHT. ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡No! Esto me ha dolido en el corazoncito. ¿Eh chicos? Aunque penséis que no. Vale. Muy bien. Vale. Pues tenemos esto por aquí. Perfecto. Pues... Iré poquito a poco. Porque no me quiero equivocar. ¿Vale? Mientras que... Voy montando la cosa. Entonces. Vamos a ver. Por aquí iría un bloque. Aunque yo creo que casi voy a seleccionar Hardened Clay. Porque me gusta. ¿Vale? Por ahí iría este bloque. Perfecto. Que va a ser donde va a haber un minecart. Me acabo de dar cuenta de que aquí no tengo minecart alguno. Hmm. Interesante. Vamos a ir de minería. Sí chicos. Así. Así de random y aleatorio. Vamos de minería. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vaya. Ha costado eh. Ha costado mucho. Mientras que montamos todo el resto. Se va a cocinar el metal y vamos a tener nuestro minecart. O sea que no va a haber problema alguno. Vale. Por aquí esto. Magnífico. Muy bien. Pues esto iría tal que así. Vale. Tal que así. Perfecto. Voy a mirar si es a la misma altura. Eh. Te, 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 te. Esto iría así. Y así. Vale. En efecto me he equivocado. Esto sería por aquí arriba. Ahí. Y ahí. Vale. Lo que vamos a hacer por aquí es poner un par de tripwire hooks. Vale. Aquí y aquí. Con su cuerdita para que sea detectable. Y va a haber un minecart que va a subir y bajar. Ahora lo veréis. Cuando termine de montar y de cocinar todo. Muy bien. Pues por aquí vamos a poner este pistón pegajosillo. ¡Woohoo! Perfecto. Vamos a poner ahora un poquito de reston. Tal que así. Uno, dos, tres. Magnífico. Y vamos a poner esto. Un comparador de estos. Tal que así. Eh. Perfecto. Y perfecto. Vale. ¡Bien! Cosas raras que no hacen más que hacer ruido y molestan a todos. ¡Bien! Vale. Voy a comer por aquí unas zanahorias. Y, 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 y. Es importante ahora poner aquí unos bloques. Tal que, así. Pi, 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 por aquí. Y, yo creo que ya está. Porque ahora con un repetidor que ponga aquí. Vale. Vamos a poner un repetidor. Ah, no. Ahí no. Ahí, perfecto. Y una lámpara de reston que nos va a indicar si esto está encendido o activado. O sea, encendido o activado, no. Si está encendido o apagado. Oye, me caches en la mar. Ahí. Y quiero mi repetidor. Quiero mi repetidor. El que hay ahí arriba lo quiero. Vale. Perfecto. Esto así. ¿Vale? Y teniendo en cuenta que aquí debería de... Vamos a hacer esto tal que así. A ver. Perfecto. Vale. Magnífico. Vamos a ver. Oh, esto no me ha cocinado. Hmm. Me caches en la mar. Pues esto tal que así. ¿Vale? Debería de funcionar. Y deberíamos de tener el bug de la hitbox, pues, más que solucionado. O sea, solucionado no. Digo que debería de volver a funcionar. Vale. Vamos a ver si esto está. Magnífico. Aunque me temo que voy a necesitar un rail. De nuevo a minar hierro, chicos. Es que no tengo hierro en este mundo. Me caches en la mar. Vale. Pues vamos a ver si por aquí encuentro. Encuentro algo rápido de hierro. Por aquí no hay nada. Mira, más hierro. Perfecto y perfecto. Vale. Pues vamos a cocinarlo. Mientras voy a revisar si está bien o mal. Vale. Y como esto sí que no quiero que... Que os traéis... Mientras que se funden 10 de hierro. Pues eso, chicos. Voy a terminarlo, ¿vale? Creo que ya está así perfectamente. Tengo que mirar a ver si funcionan con las escaleras también. Porque la red lo funciona con Iron Bars. Yo creo que sí. Que debería de funcionar igual. Pero bueno. Hay que comprobarlo. Y si todo va bien. Os lo enseño ahora mismo. Muy bien. Pues pongo escalera. Y... Toto escalera. Pongo escalera. Y... Toto escalera. Te pongo escalera. Y toto escalera. Te pongo escalera. Y toto escalera. Y... ¡Voilá! Aquí está nuestro nuevo Instant Home Teleporter. Más bugueado que nunca. Pero, ¿vale? Aquí que está. Bueno, como veis... Vamos a ver. Por aquí es... Uy, es súper arruinoso, ¿eh? Eh... Como veis, chicos, tenemos por aquí este Minecraft, ¿vale? La cosa es que... Vale, voy a ponerme por aquí un poquito lejos. Disculpad que esté un poco lejos. Pero es que no quiero tocarlo. Porque es difícil de ponerlo. Es más difícil que el anterior. ¿Veis por dónde va la... Voy a quitarla así. ¿Veis por dónde va la escalera? ¿Vale? ¿Veis por dónde está la hitbox del Minecraft? Bueno, pues... No se puede tocar... Eh... La... Bueno, lo que es el borde de la escalera. Con la hitbox del Minecraft. Porque te la lían. ¿Vale? Te la lían bastante. Entonces... Me estoy muriendo de hambre y voy a comer una cenahoria. Me parece bastante importante mencionarlo. Y eso. Que aquí está. El Instant Home Teleporter. Está arreglado. El IHT. ¿Vale? Y... Y nada. Que mejor que... Probarlo una vez, ¿no? Así que me voy a ir al Totem. ¿Vale? Y... Vamos a probarlo por allí. Voy a dejar esto... Activado. Por lo tanto, vamos a hacer esto así. Perfecto. Y... Y nada. Esto debería de estar... Por un inversor. Entonces vamos a hacer algo tal que así. ¿Vale? Y así. Y vamos a hacer algo tal que así. Ahora sí. Recordad que... Bueno, cuando venga aquí la corriente. ¿Vale? Va a apagar esto. Y va a apagar toda la corriente que hay por aquí. Es... Es muy importante porque lo que tenemos al final es un cargador de chunks. Y lo que tenemos... Cuando está esto encendido, lo tenemos... Encendido. O sea, el cargador de... O sea, esto está apagado. Uy, que me hago el mío. El cargador de chunks está apagado. Por lo tanto, los chunks no están... Bueno, no están cargados. Y la Under Pearl no cae. Pero, cuando esto está apagado, todo se apaga y los cargadores de chunks se activan. Por lo tanto, el Under Pearl cae y nos podemos tpear así. Así que chicos, yo me voy de aquí con esta preciosa skin. Voy a quitar una vez más esto. Quiero que os riáis de mí hoy un rato. Hoy vuestra... Vuestro regalo de Navidad es mi skin. Así que nada chicos, aquí que estoy. Y nos vemos en el totem. ¡Wiii! ¡Aquí que estoy! ¿Cuántos intentos tengo? ¡Uf! Solo 14, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Vamos a venir por aquí. Perfecto. Tenemos por aquí el IHT. Magnífico. Bueno, se me ha ocurrido durante todo este tiempo formas de mejorarlo y tal. Pero bueno. ¡Eh! Vale, vale. No recordaba que era todo tan así. Vale, pues vamos a usar esto por aquí. Vale. Magnífico. Vamos a darle. Y... Ahí que va. ¡Uh! Doble Under Pearl. Doble Under Pearl, ¿eh? Eso es un problema. Vale. Eso es un problema porque si tenemos... No tenemos bota nos va a quitar cinco corazones. Aunque no sé. Bueno, pues... Sitios a donde podría ir. Podría ir al incinerador y os enseño lo que he estado haciendo estos días. Que en... Bueno, no he estado trabajando demasiado... ¿Esto a dónde va? Ah, esto va a un proyecto que os tengo oculto desde hace mucho tiempo. Vale, 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 vale. Entonces ahí no tengo que ir. Ese comentario lo he dicho para dejaros así con la saliva en la boca. Como con... Como con hambre, ¿no? Con ganas de saber más. Es una pena... Ah, qué rabia. No os voy a decir nada. Pues nada, chicos. Me voy al incinerador. Nos vemos allí. Os enseño lo que he estado haciendo. Eso, sobre todo, si me llega la comida. Porque creo que no me va a llegar. Así que probablemente me pase por casa. Y... Y... Llega al incinerador. ¿Vale? Y nos vemos allí. Y os enseño si funciona o no el IHT. Y os enseño también... Pues lo que he estado haciendo. Bueno, pues aquí estamos en el incinerador. ¿Vale? Ah, no. Estos son los que os tenía que enseñar. Bueno, que hice un streaming el otro día. No salió un buen streaming. Pero bueno. Y... Nada. Que tengo una de las dos granjas de hielo totalmente destruida. ¿Vale? Esto queda así. Falta iluminar. Y recoger esta obsidiana y esta nieve de aquí. Y como veis, pues ya está perfecta. ¿Vale? Se está aquí generando toda la... La grass que falta. Vamos a... Hola. Que... Como lo he destrozado, ¿no? Por el zombie. Y eso. Nada. Que os quería comentar esto. Que... Uh, ese creeper. Pero por ahí va a explotar. Y nada. Que está esto totalmente quitado. ¿Vale? He conseguido unos cuantos materiales. Y falta esta otra. Y como veis, pues por aquí tengo raíz el bicón este que quité. Y nada. Ahora sí. Que sí. Nos vemos en el... En el incinerador. Muy bien. Pues por aquí que tengo esto. ¿Vale? Eh... Sé que no ha avanzado mucho. Pero... Oye. Es bastante, yo creo. Cuidado. Porque ahí no puedo... Poner bloques. ¿Vale? Y... Como veis... Bueno. Es un poquillo. Es un poquillo. No está nada mal. Son bastantes horas, ¿vale? Para quitar esto. Son unas cuantas horas y bastante trabajo. Así que yo estoy más o menos satisfecho. Poquito a poco. Dándole caña. Y nada. Que sepáis que sigo quitando bedrock por aquí. Y nada. Ahora lo que querría era irme por aquí. ¿Vale? Y vamos a probar si... Si el diastete funciona o no funciona. Y esto es una ravine que está debajo de las iceplanes donde me encontré las primeras y las últimas. Porque no ha habido más. Ovejas rojas de mi partida survival. Y por aquí, pues... Ni idea. No sé esto a dónde irá. Voy a mirar, ¿vale? Solo por curiosidad. Tengo tantos portales en mi mundo que no tengo ni idea de a dónde va cada uno. Creo que esto puede ser que buscaba lava para hacer algo. ¿O es minería de diamante? No, no, no. Yo buscaba lava para hacer algo. Tengo el recuerdo ese. De que buscaba lava para hacer algo. O esto es minería. Uf, yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. Vaya. Que estoy perdido en coordenadas aleatorias en menos 3000 y menos 4000. Pues nada. Pongo esto así. Lo actualizo. Y lo quito. Ahora debería de... De tepearme en breve. Así que voy a cotidian un poco más por aquí. ¿Vale? Y... Y vamos a ver. Vale. Un poco de hierro. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¡Ah! ¿Quién sabe? Yo digo que no. Que no va a funcionar por algún motivo. Que desconozco. A lo mejor las Ender Pearls no las he tirado bien o algo. No lo sé. En breve yo creo que no debería de tardar ya mucho más. Ahora empiezo ya a dudar. Hmm. Oh, chicos. No voy a arreglar el IHT. Lo presiento. Vale. Perfecto. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Vale. Y... En efecto, chicos. Por algún motivo el IHT no ha funcionado. Hmm. Parece que esto no se termina aquí. Voy a ponerlo otra vez. ¿Vale? Solo para mirar a ver si... Si lo he hecho bien o no. A ver qué. Ahí está, jolines. Vale. Vamos a ver... Si me tepease o no. Hmm. Hmm. Este mineshaft... Es que no tengo el recuerdo de haberlo explotado. No tengo... Y ahí hay un spawner de arañas. Voy a acercarme. Solo para ver... ¿Cómo es? ¿Vale? Vale. Ah. Bonito. Como cualquier otro spawner de arañas de cueva. Pues nada. Me voy a volver al IHT. ¿Vale? Y voy a ver que... ¿Cuál es el motivo por el que no está funcionando? Lo voy a arreglar. Y os lo voy a enseñar. ¿Vale, chicos? Así que... Hasta ahora. Hmm... Esto me huele a que puede estar un poco buqueado, tal vez. ¿Un pistón buqueado en mi mundo? Esto me suena a la granja de brujas. Bueno. Pues la verdad. No sé si esto será el causante... Es que... What? Es que es muy weird, chicos. Es muy weird. Es de una cabeza de pistón. Sale otra cabeza de pistón. Y... Uy, 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 uy. A ver qué ocurre. Uy, 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 uy. A mí esto me suena a bu... Uy. Hmm... Interesante. Pues... Voy a cambiar esto un pelín. Voy a hacerlo por el otro lado. Que venga por aquí. O incluso que... Mira. Incluso que venga por aquí. Vamos a coger el pistón. Aquí. Vale. Y vamos a ponerlo un bloque más para allí. Perfecto. Así, genial. Y vamos a hacer esto tal que así. Magnífico. Y vamos a ver... Si esto haciendo algo tal que así... Lo arregla. ¿Vale? Porque a mí eso me suena un poco a... A bug. Y los bugs no suelen... Ser muy buenos. Así que esto haciéndolo así... Ya me sobra. Vale. Perfecto. Pues esto debería de... De sobrar. Voy a bajar por aquí. Solo por curiosidad. A ver si llega la corriente. Diría que tal vez no. Ajá. Sí. Llega perfectamente. Vale. Por poquito. Por poquito. Pero llega. Vale. Pues nada. Quitamos esto por aquí. Genial. Y ahí que va otro intento. ¿Vale? Aunque tengo entendido que... Han cambiado alguna cosilla de... De los cargadores de chunks. Y a lo mejor tengo que... Volver a cambiar todo. Pero todo en plan grande. Y eso sí que no creo que me diese tiempo en... En este episodio. Pero bueno. Voy a mirar de momento si... Si es esto o no. Y nos vemos ahora. Muy bien. Pues no he podido arreglar el IHT. ¿Vale? Básicamente... No está solo roto lo que es la... Estación de redstone wifi. Sino que... Está también roto... Los cargadores de chunks. Y esos son... Mil y pico bloques. Que ahora mismo. Pues no voy a cambiar. Porque me llevaría demasiado. Y no podréis disfrutar de este survival especial navideño. Pero. 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 Otra de las tareas que quería hacer. En el episodio de este domingo. Que lo he adelantado a... A hoy. 25 de diciembre. Es... Es... Quitar... Una bedrock especial. Sí. Se me ocurrió otro día. Que se puede quitar... ¿Vale? Se puede quitar la del techo del nether. La del suelo del mundo. Pero. 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 ¿Por qué no quitar... Los horrendos bloques flotantes que quedan cuando destruyes las torres de obsidiana? Que bueno. Ya sabéis que... En miel. No hay obsidiana más que la de la plataforma de spawneo. Esa de allí. ¿Vale? Y. No hay más. No hay más obsidiana. Bueno. Eh. Hay la obsidiana que hay en la granja de... De... De madera. Entonces. Entonces. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Y. Madre mía. Esto me está empezando a dar un vértigo bastante grande. Eh. Vamos a quitar esto. A ver si... Si hay algún problema en hacerlo aquí en el end. Como veis. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve puntitos. Que se ven a simple vista. Vale. Perfecto. Vamos a ver si esto se podéis hacer, chicos. Una rabia y una pena lo del IHT. Que no tenga una solución sencilla como la que pensaba que iba a tener. Eh. Oh. Qué color más chulo aparece aquí en el end. Hola. Vale. ¿Dónde ha salido? Nosotros estamos... ¡Eh! Sí que se puede, ¿no? ¿Hemos destruido la bedrock? Yo creo que sí. Ah. Lo que pasa es que aumentamos el L.C. con el árbol. Bueno. Yo creo que no está mal del todo. Porque... Joder. Nos quitamos... ¡Uy! Que me caigo. Nos quitamos de... De todo el tema de la bedrock. Por aquí flotanto. Flotanto. No es nueva palabra. Y... Y esta bedrock flotante que hay por aquí. Pues la verdad es que es bastante odiosa y tediosa. Así que... Voy a quitar unos cuantos bloques. No todos. Porque sé que se puede hacer un poco pesado. Pero sí que voy a quitar unos pocos porque... ¡Jolines! Quiero que lo veáis... ¡Eh! Esta pala tiene shield outs. ¡Lol! Voy a dejarlo por aquí y voy a cogerme esta otra. No, esta no. Esta. Vale. Y voy a coger esto por aquí. Perfecto. Y... Vale. Pues para bajar va a estar complicadillo. Para bajar va a estar complicadillo. Sobre todo si miráis a los endermans. Como acabo de hacerlo. Son unos ruidosos. Voy a bajarles el volumen. ¡Ja! A ver si tiras ahora. ¡Ja! Ahora no te escucha. Vamos. ¡Chistía! Vale. Pues por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Perfecto. Estas hojas irán cayendo. Vale. Magnífico. Y pues yo pues voy a bajar. Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar. Y voy a mirar dónde es el siguiente punto. Que creo que es muy cercano a donde estaba yo. Vale. Vamos a coger esto por aquí. Vale, 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 vale. Y el siguiente punto es en efecto. Aquí. Vamos a ir por aquí. Madre mía. Es que hay puntos por todas partes. Vale. Y por aquí me llegará con el stack de... No creo que esté a 64 bloques. Voy a subir, chicos. Vale. Voy a ponerme en F5 para que veáis mi preciosa armadura. O sea, mi... Bueno, mi preciosa skin. Es magnífica. Vamos a ver. Por aquí. Vamos a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Hasta que... ¡Eh! Hola, bloque de... De dirt. No. De bedrock. Vale. Perfecto. Pues nada, vamos a hacer esto así. Perfecto. 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 Madre mía, yo creo que esto tiene una foto, ¿no? Yo creo que esto tiene una foto tal que así. Así. La verdad es que prefería una foto del árbol de Navidad, ¿no? Pero no sé. Es que esa foto es muy rara y mola. Vale. Pues vamos a hacerlo así entre otras personas, ¿vale? Vamos a darle caña. ¡Woohoo! Vale. Vamos a romper por ahí y por ahí. ¿Vale? Y ahí, ahí, ahí y ahí. A ver qué ocurre. ¡Nope! De momento no ocurre nada. Vale, 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 vale. Por ahí. Por ahí, por ahí. Perfecto. A ver qué ocurre ahora. ¡Woohoo! Vale. A ver qué ha ocurrido. Madre mía, pedazo de arbustos, chicos. ¿Vale? ¿O seguimos teniendo por ahí la bedrock? Pues nada, hay que quitar. Vale, por ahí, por ahí, por ahí. Perfecto. Es difícil, ¿eh? Aunque penséis que no jugar así en tercera persona. Es complicadillo. Vale. Vale, por aquí, por aquí. Sé que estáis deseando que me caiga. Así que me voy a poner las botas. Y vamos a tener cuidadito. A ver, ahí. Ahí, ahí. Perfecto. Me cachas en la madre, ¿eh? Este árbol no quiere quitarme este trocito de bedrock. Aunque, bueno, estoy bastante... Eh, ¿qué ha ocurrido? Eh, estoy dentro de bloques. Aunque estoy bastante contento porque... Bueno, veo que sí que los puede quitar. Y está molándome bastante el tema de este boot de romper el rock. Vale, perfecto. Nada por ahí. Uf, ahí he roto un poco de más. Vamos a ponerlo. A ver si lo puedo poner en esta persona. Ahí. Magnífico. Vale, vale, vale y vale. Bien. Ahí yo creo que va a ir. Vamos a ver. Nos cambiamos. Y no, me cachas en la madre. No hice descomprimientos ya, ¿eh? Vamos a hacerlo una vez más. Ahora, jolines. No hay que caos con las telas desde el lado. Vale. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Ahora sí que me lo han quitado. Pues nada, la verdad es que me mola bastante. Que no vaya a tener nada de... De bedrock en el den. ¿Vale? La verdad es que es algo bastante chulo. También se podrían quitar los bloques de portal. Pero... ¿Para qué? O sea, ¿para qué vas a quitar los bloques de portal? Si los tienes no los vayas a romper, ¿no? No sé. Yo no los rompería. Eh... Me rompí un bloque de portal porque... Bueno, porque necesitaba para la granja de madera. La que tengo ahí abajo. Y la que veis que tengo renombrada con el Wither. Pero la verdad es que... Eso no... No es plan. Así que nada, chicos. Me parece que nos vamos a dejar aquí. Una pena lo del IHT. Seguiré mirando con el paso del tiempo más y más formas. Aunque bueno, tengo otras cosillas que hacer. Y... Bueno, poquito a poco, ¿vale? Pero prometo que miraré a ver si consigo encontrarle alguna solución. Yo espero que sí, ¿vale? Pero bueno, costará bastante, supongo. Así que nada. Espero que hayáis pasado una buena fiesta. La verdad es que espero que sí. Unas navidades chulas. Por lo menos el día de Navidad. Que las navidades aún siguen. Lo que mola. Que ha pasado Navidad, pero las navidades aún siguen. Así que nada, chicos. Espero que se les han regalado muchísimas cosas el gordinflón este que se mete por la chimenea. Y... Hasta otra. Y yo que me quedo aquí con mi bata de ricachón. Que es una pasada. Que me hizo un suscriptor. Muchísimas gracias. Pero es un poco rara la skin. Sí, sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!